Vamos a tocar un tema que desde que lo vimos en los medios de comunicación pues dijimos de qué se tratará este síndrome, qué es lo que están diciendo estas estrellas de Hollywood que solamente ellos entienden y por eso hoy tenemos la oportunidad de tener una psicóloga clínica con nosotros, pero no es una psicóloga clínica cualquiera, a su madre le amamos, es nuestra queridísima Clara González, la verdad es que qué gusto poder tener a la psicóloga clínica Clarisa Gutiérrez González con nosotros para hablarnos del síndrome, perdón del síndrome de estrés de trabajo porque honestamente este término síndrome de burnout, bienvenida doctora. Muchas gracias, para mí un placer poder estar aquí acompañándolos y poder hablar de este tema que en estos últimos días se ha estado hablando tanto en especial como usted mencionó lo de las estrellas de Hollywood que realmente es un síndrome que se da en muchos ambientes laborales. Bueno vamos a hablar entonces de qué trata este síndrome de burnout para poder entender y que la gente pues igual pueda identificarlo porque ante estrés laboral estamos sometidos todos, o sea en algún punto estamos en circunstancias de mucho estrés pero entre un estrés normal, usual, cotidiano y ya algo más crónico evidentemente habrá sus diferencias y con su expertise podemos identificar lo que es este síndrome, empecemos por allí, ¿de qué trata? Sí, el estrés laboral, bueno más bien dicho como muy conocido es síndrome de burnout, es un síndrome que es la persona se somete a un nivel de desgaste físico, emocional, dentro del ambiente laboral, es decir como usted mencionó todos tenemos estrés y el estrés por sí es parte de la vida para uno mantenerse en activación y poder cumplir con ciertos roles, ahora cuando ya el mismo empieza a afectar a la salud física, mental y al rendimiento pasa lo que se le llama un estrés laboral que también es muy conocido como el síndrome del quemado o burnout o el desgaste y se dan en diferentes ambientes laborales, no solamente en el que se trabaja con personas, o sea directamente en la parte social que es como mencionaba los profesionales del área del cine que tienen que estar memorizando seguiones y demás sino también en las partes de oficina, administración, incluso hasta los mismos psicólogos llegan a pasar por el mismo síndrome de burnout. ¿Y cómo entonces la gente puede decir que necesita ayuda? Y sobre todo vamos a ceñirlo aquí a la República Dominicana donde quizás no hay una cultura donde la gente pueda decir yo necesito un acompañamiento, yo necesito ciertamente alguien que me pueda pues ayudar porque esto me está acabando. Hay mucha gente que deciden de manera radical decir el trabajo no me va a matar y mejor lo dejo, pero entonces cómo la gente puede buscar ayuda y cuando entonces tiene que hacer un mea culpa y decir tengo que ir a buscarla. Claro, lo primero es poder estar presente y consciente, identificar qué es lo que está pasando porque sí, sí, sí es cierto que hoy en la vida se está acostumbrado a que uno debe tener estrés, o sea que es normal el estrés, que uno debe estar siempre lleno de trabajo, pero sí es importante tomar en cuenta qué síntomas se están presentando. Si a la hora de ir al trabajo uno empieza a sentir desgaste, no sólo mental sino físico, incluso va de la mano con problemas gastrointestinales, dolores musculares, cuando eso comienza a ser muy frecuente y a la hora incluso de levantarse que hay que ir al trabajo uno comienza como que a llegar una pesadez, ay no quiero ir o me siento cansado, incluso llegan hasta las personas a somatizar. ¿A qué me refiero con somatizar? A comenzar a sentir síntomas que tengo alguna gripe, que no me siento bien y realmente no siempre es que es real lo que está pasando, sino más bien que el mismo tema laboral, el mismo estrés que está pasando la persona hace que alrededor de esa persona pasen un sinfín de síntomas e incluso en la parte social también. En el trabajo las relaciones comienzan a ser, hay ambiente de discordia, de tensión, no hay buena comunicación, entonces en ese momento es que uno debe decir no espera, este es el momento de yo buscar ayuda. ¿A dónde podemos ir? A la parte psicológica, o sea donde un psicólogo, un terapeuta que ayude a buscar herramientas adecuadas para poder manejar eso, esas situaciones que se están dando y llevar una vida con una mejor calidad. Entonces... Puede ser bien delgada la línea de repente y provocarnos confusión entre un típico cansancio o un qué sé yo, o un hasta no me gusta lo que hago porque puede ser que alguien no quiera ir a su jornada de trabajo porque de repente no esté tan conectado con que eso sea su pasión. Pero puede ser muy delgada la línea para confundirnos entre este tipo de cosas y el hecho de tener el síndrome. ¿Cuál es ese, digamos, ese detonante o esa información clave, ese signo o síntoma preciso que me hace entender o mira, independientemente de pereza, independientemente de que quizás es que no me guste el trabajo o no, este síntoma en particular me demuestra que estoy ya al límite de un síndrome de Bruno o un síndrome de la otra frase que me comentaba. Del quemado. Síndrome del quemado, por ejemplo. Exactamente. Mire, al principio uno se siente, cuando uno empieza un nuevo trabajo uno se siente motivado usualmente y tiene un buen rendimiento. Cuando el mismo comienza a bajar y uno incluso empieza a sentirse incómodo, incluso con las personas que uno trabaja y no quiere decir necesariamente que el trabajo no le guste. Puede gustarle estar en su ambiente, o sea, en su vocación, pero va a determinar mucho las personas con las que uno trabaja, la cantidad de trabajo que uno tenga, porque también en el diario vivir a veces uno quiere como que abarcar muchas cosas para dar una buena calidad de trabajo, pero en momentos es necesario el descanso. El descanso, como siempre digo, no es una opción, perdón, es una necesidad. Es una necesidad, exactamente. El descanso es una necesidad, no es que tú vas a elegir si descanso o no, es necesario. Entonces, cuando el mismo no se está dando por la misma cantidad de trabajo, por el ambiente en el que uno se está desarrollando, entonces va a desencadenar un estrés laboral, por lo cual va a llevar de la mano a un bajo rendimiento, incluso las personas que llegan a pasar dicho síndrome del burnout pueden caer en una depresión, incluso hasta llegar al suicidio, si el mismo no es manejado. Ajá, ¿cómo se atiende entonces? ¿Cómo se trabaja con este síndrome de burnout? ¿Puede la persona llegar a superarlo y, bueno, reinsertarse en su ambiente laboral, en plena salud mental? Claro que sí. Lo principal es, como había dicho anteriormente, es hacerse presente y consciente de lo que está pasando. Saber realmente qué es lo que le está pasando a la persona, porque a veces uno dice, ok, me estoy sintiendo mal, pero no siempre identifican que se debe a un estrés laboral, porque no siempre se tiene que dar en el ambiente laboral. Puede ser que uno le esté pasando cosas personales, a la persona le esté pasando cosas personales y lo esté llevando al ambiente laboral. Entonces, a medida de que uno lo va trabajando en terapia con un psicólogo, vamos trabajando en lo que es el autocuidado, el dedicar tiempo a sí mismo, dedicar horas de descanso, saber cuándo hay que cerrar el momento del trabajo, también organizar, hacer una agenda y también considerar si en el lugar donde uno está no es realmente en el que uno se puede desenvolver. Mejor. Y a propósito de eso, el lugar, porque obviamente estamos hablando de que este síndrome pues afecta sobre todo el área laboral. Hay profesiones que son más estresantes que otras. Podríamos definir, detallar algunas de las que también quizás podríamos dar esa orientación a la misma empresa de por qué no tener dentro de la misma un psicólogo clínico que pueda también acompañar a todo el grupo. ¿Cuáles son esas carreras que demandan sobre todo más de ti y que obviamente eso puede generar mucho más estrés? Dentro de esas están el área de administración de empresas, las personas que tienen que... Que bregan con número. Exactamente, exactamente. Que va de la mano en que es importante en un momento la mente debe también parar. Esa parte, también los comunicadores, los comunicadores sociales, el mismo hecho de tener que estar trabajando con otras personas, dando una calidad y demás, eso también trae una presión en la persona que desempeña ese rol. También en los que son actores, donde se tienen que aprender guiones, donde el equivocarse conlleva una gran presión también. De todo un equipo, así es. Porque la presión está muy de la mano con este síndrome. Exactamente. Eso suele dar mucho también en personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces, dentro de eso se va trabajando en la terapia, en trabajar más esa inteligencia emocional, en saber cuándo uno debe poner límites, cuándo es momento de descansar, cuándo es momento de trabajar, cuándo es momento de disfrutar. Se acercan a su consultorio, doctora, las personas que no identifican el síndrome, pero que ciertamente buscan esa ayuda. ¿Está pasando eso actualmente en República Dominicana? Así es. Llegan a terapia incluso con temas de ansiedad, ni siquiera van directamente a decir, tengo estrés laboral. Llegan temas de ansiedad, ansiedad generalizada, ideas distorsionadas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con ideas distorsionadas? Por ejemplo, la persona viene y me dice, no, porque hay un compañero mío que creo que está hablando de mí, están diciendo esto de mí, cuando yo llego siento que todos me están mirando. Y se van tomando en cuenta varios de esos signos y síntomas que me pueden llevar a mí a pensar que se puede estar debiendo a un síndrome de estrés laboral. Interesantísimo. Quisiera tomar esta frase que mencionó en un momento de la respuesta anterior. decía de la poca tolerancia o capacidad, no sé, de responder al fracaso. A la frustración. Y quisiera que, o a la frustración más bien, quisiera que nos ayudara a un poco comulgar en esa infancia, porque he leído, he escuchado mucho de cómo estas manifestaciones en la adultez, de repente no poder tener inteligencia emocional y otras tantas de enfrentar la vida, están muy conectadas con ese entorno familiar en el que se desarrolla una persona. ¿Cuáles son esas circunstancias que de repente se conectan para que alguien en el futuro no logre enfrentar la frustración, o sea, manejarlo? ¿Cuál es esa realidad que se vive a veces en la infancia? Esas frases que solemos escuchar del tutor, del padre, que van creando, eso internamente. Excelente, eso es un gran punto a tomar en cuenta. Hay algo que se llama lo que son heridas de la infancia. Cuando un niño ha sido invalidado, ¿a qué me refiero con invalidado? Ejemplo, sí. Sí, ¿a qué me refiero? Con que hice alguna actividad o algo y no se me fue reconocido, o cuando hacía actividades me exigía más y más y más. Más que reforzar eso bueno que hice, la típica frase, tú nunca haces nada bien, tú deberías ser mejor, incluso hasta las comparaciones. Tú de mira cómo tu hermano lo está haciendo, mira aquella niña, aquel niño. El vecino, el vecinito. Mira el vecinito, exactamente. ¿Y qué pasa cuando es lo contrario? Cuando son niños muy competitivos y no les gusta perder. Porque hay niños que también, y lo dijo porque conozco niños que están jugando, pero ellos quieren ser siempre los ganadores. Y entonces también hay que entender que la vida no todo es ganar. O sea, hay que también sopesar el ganar y el perder. O sea, el que puedo tener esto ahora, pero quizás mañana no. Entonces hay niños que son también muy competitivos. Hay niños que lo aniquilan. Pero hay otros que entonces pues siempre quieren ser los líderes. Y si no se sienten ser los líderes, pues entonces se desploman. ¿Qué pasa con estos niños? Aquí la intervención temprana es importante. Cuando se da esto en la niñez, la infancia, esos niños que mencionas que son competitivos, los padres van a cumplir un rol muy importante a sí mismo, enseñándole en momentos se pierde, en momentos se gana. En este momento tú lo hiciste bien, que a eso hablo de la validación, de la invalidación, de es importante que al niño se le reconozca cuando lo está haciendo bien. Porque lo mismo pasa cuando entonces cuando uno crece. Estoy acostumbrado a la competencia, a que siempre debo ganar, a que yo quiero quedar en primer lugar. Y cuando era pequeño me lo reforzaban. Incluso si no quedaba en primer lugar cuando era pequeño. Un caos en el lugar. Si no tengo la nota del 95, de repente lo que se da en el entorno familiar es caótico, ¿no? Y ese rechazo, esa nota baja en vez de de repente, mira, no lo lograste en esta ocasión, vamos a identificar qué es lo que ha ocurrido. No, no, no. O sea, imposible. Tú, esa nota no puede ser. Y sobre todo porque eso es lo único que tú haces, estudiar. Tú deberías estar siempre sobre 100. Y creo que también ahí es que comienza todo. Este tema nosotros lo traímos a colación para que quizás el que nos conecta ahora se recuerde que a través de los medios de comunicación se habló de que Sandra Buglock bueno, pues renunciaba a la actuación porque ella tenía un síndrome y la gente como que no lo entendía. Y decía, ¿cómo esta mujer ahora dice que no, que ella está estresada? Cuando hace una o dos películas quizá cada cinco años. Entonces, ¿cómo es posible que una gente pueda decir, quizás a la ligera, porque mucha gente entiende así, que ella está estresada y que ella ya no va a hacer más películas, pues ella no va a coger más estrés. Bueno, ella puede. Porque también a través de las redes sociales uno lee los comentarios, bueno, pero ella puede y él que no puede. Tiene que seguir aguantando su estrés. Entonces, esas personas que dicen, tengo que seguir aguantando mi estrés, ¿qué le decimos? Realmente, el descanso es importante. Pasa que uno en el diario vivir busca mucho la opinión de los demás en si él puede, yo puedo. Y estamos en la, vamos a decirlo, mala costumbre de compararnos. Y yo debo ser igual a ese y si él pudo, yo también puedo. No, está bien en momentos no estar bien. Está bien en momentos sentirse cansados. También está bien poner límites y decir, ahora no puedo. Yo no puedo cargar con esto. Entonces, a partir de que uno comienza a reconocer eso, es que comienza nuestro proceso de sanación, de sanar, de comenzar a tener una vida con una mejor calidad y demás. Pero lo importante es saber hasta dónde uno puede dar. Porque es que uno quiere cargarse y cargarse. Y es como ponerse una mochila, uno le va tirando más piedras y piedras y piedras y piedras. Y mientras más uno la carga, llega un momento que no puede. El cuerpo no puede, el cuerpo va a responder. Y creo que también eso, ese me aculpa también tienen que hacer las empresas. Porque si bien es cierto de que nosotros como, y digo nosotros obviamente porque somos empleados, pero suele pasar que lo que hacían tres personas termina siendo la una actualmente. Así es. El trabajo que hacían cuatro personas lo están haciendo dos personas actualmente. Entonces, eso es mucho trabajo quizás para esa persona y obviamente que se abruma. Así que vamos también a mirarlo todo desde todas las aristas. Es que tú necesitas el trabajo, pero bajo qué condiciones también. Entonces, esto hay que hacerlo de manera integral. Así que como... Excelente. Sí, seguir tocando estos temas. Su recomendación ya en sentido general para toda la audiencia allí que de repente ahora ve esta información y le hace clic y dice, bueno, ¿será que yo estoy en esta condición? Yo estoy atravesando este síndrome y no lo sabía. Bueno, lo principal es la comunicación. Es importante comunicar cuando uno se siente cargado, porque es que sucede que vamos acumulando y acumulando y acumulando, entonces no lo externalizamos. Entonces, es importante eso. También dedicar tiempo de autocuidado, salir a hacer alguna actividad física, escuchar algo que a uno le guste, hidratarse, porque no solamente estamos hablando de la parte mental, sino la física también va muy de la mano. Con una buena salud física y una buena salud mental vamos a poder tener un equilibrio. Excelente, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Clarisa Gutiérrez González, psicóloga clínica que se encuentra con nosotros abordando un tema también muy delicado y que esperamos traiga sobre todo luces a los que nos ven y nos escuchan. Si estás atravesando por esto, lo mejor es que toque puertas a tiempo. Claro que sí, que busque la ayuda de un especialista. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya le invitaremos en otra oportunidad tantos temas más que se pueden tocar. Ya nos decían por aquí también hablar de ambiente, por ejemplo, laboral tóxico, que es una de las cosas que igual se debe manejar. No necesariamente estás en un síndrome, pero sí en un ambiente que de repente no sabes cómo manejarte. No necesariamente estás en un síndrome de ambiente.